¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este señor nos está diciendo que es nuestro barco Se ha quedado sin combustible Así que como esta isla resulte ser un fiasco Bueno, básicamente, no me he enterado muy bien de la historia Porque he saltado lo que nos decían Pero básicamente, chicos, hay zombies como estáis viendo Así que vamos a reventar Tengo una especie de... Ah, vale, tocamos... Ah, vale, tengo que darle a la pantalla Entiendo, vale Vale, como veis... Vale, como veis, reventamos zombies que da gustazo Vale, perfecto Eh... Eh, grandullón, no me vendría mal una mano Vamos ahora ya, vamos a ayudar a la chica esta Venga, venga, corre, 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 para abajo Para abajo, para abajo, ahí estamos, ahí estamos Uy, el control no me cuesta Me cuesta esto, eh Vale Desliza para ejecutar un ataque especial ¿Vale? A ver Vale, ahí estamos Bueno, vaya pedazo de ataque especial Vale, 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 vale Entiendo, entiendo Vale Vamos a seguir reventando aquí Vale Vale Perfecto Vale Eh, gracias por tu ayuda Eso se le... Eh... Lo llamo yo saber moverse Vale, muy bien Muchas gracias Eh, bueno, gracias de nada De nada ¿Qué haces aquí? Eh... Estaba buscando suministros médicos Cuando me encontré Con un grupo de personas Eh... Cuando de repente una horda de zombies nos atacó Cuidado, ahí vienen más ¿Vale? Ahí vienen más Pues venga, vamos a reventar zombies Venga Ahí estamos ¿Vale? Uy, no he leído lo que me ponían ahí Pero creo que era importante Vamos a reventar Ahí estamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Vale Bien Bien Vienen más, atención Bueno, guay Madre mía Que tiene parkour y todo este juego ¿O qué? Vale, ahí he hecho el ataque especial Vale Ah, entiendo Y el ataque especial se recarga Vale Entiendo cómo va esto ya Perfecto Vale Ojo, ojo A ver A ver esto Mira, 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 mira Mira que parkour Por favor Pero que parkour Por fin todas esas cosas están muertas Por cierto Soy Marchanda Un placer, Marchanda Un placer Llame Sam Bi Shan Mei Una amiga Va a traer Nuestra nave Quedámonos aquí hasta que llegue Vale Victoria, vale Pues hemos completado lo que es la primera misión A modo de tutorial Básicamente, vale Como veis La mecánica es bastante sencilla Me cuesta acostumbrarme Sinceramente a este tipo de controles Porque no tenemos un joystick como tal Sino que tenemos que ir dándole a la pantalla Es un poquito extraño Pero la verdad que el juego se ve bien Y está chulo Ese es tu barco Vaya, que bonito Bonito, bonito Me llamo Shammai Puede que ahora no aparezca mucho Pero Espera y verás Un par de tornillos Una buena capa de pintura Y verás Vale No obstante Debemos proteger la zona alrededor del narco Antes Del narco Antes de que se aproxime otra horda Construyamos nuestras defensas Centro de fuerzas en las rutas rojas Vale Rutas rojas Ok Ah, que puedo Ah, que puedo poner trampas Uh, me gusta esto Vale Arrastra Oh, que guay Ah, amigo Y al poner trampas Los zombies Tienen que cambiar Lo que es la ruta Torreta automática Vale Es una especie de tower defense Entonces Vale Eh Listo Es una especie de tower defense Mezclado con Con el hecho de que Voy moviéndome por el mapa Guau Esto está guay, eh Esto está chulo Ahora vamos a esperar que Bueno, bueno, bueno La torreta, chaval La torreta, loco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Por favor Guau, tío Esto está guapísimo Eh Oye, me mola Me mola Última oleada Claro, están haciendo esto A modo de tutorial Pero está super Vamos a esperar que lleguen Al rango de la torreta Vale Eh Los zombies atacan la torreta Quiero comprobar esto Ah, no la atacan la torreta Sencillamente La van rodeando Vale No pueden destruir la torreta Entonces Vale Ahí estamos Vale Oye Está guapo Está guapo El combinar El tower defense Con el Con el Movimiento Y el ataque Si has logrado subir Tanto tiempo Sabrás arreglártela Sin ayuda Ese es mi hogar Deja que te enseñe la isla Vale Victoria Segunda Misión del tutorial También Hecha Bien Perfecta Si te tengo no de engranaje Sobre un objeto Significa que puedes activarlo Tócalo Para que empiece la fiesta Vale Genial Has encontrado una maleta vieja Vamos a abrirla Toca para abrirla Vale Esto es La interfaz Digamos Vale Un segundo Vale Esto es la isla Entiendo Vale Podemos abrir la maleta ahora Abrimos Y nos dan Gemas Nos dan Eh Abrasadora Vale Es una Una trampa que se lanza Un torrente de llamas Y hace daño A los zombies Que se encuentran en un área Y inflige daño consistente Y puede quemar a los infectados Vale Una especie de lanzallamas Pros y contras Muy efectiva Contra grupos densos Y descongela a los zombies Congelados Si obviamente Si es fuego Vale Entiendo Lo que pasa es que no tengo ningún arma Aún que congele ¿No? Vaya eléctrica La valla eléctrica es la última línea de defensa Que separa a los zombies De los supervivientes Que tratas de proteger Subela de nivel Para conseguir Acaba con lo tanto zombies Como puedas Antes de Vale Bueno Ok Toca para obtener Más cosas Billetes Los billetes siempre son buenos Guay Una abrasadora Una horda débil De fuego a la isla Probemos nuestro equipo De nuevo De los temas Vale Aquí tenemos el mapa Horda Vale Atacar Al ataque Vale Oye Está chulo Está chulo No me lo esperaba así Para nada el juego Sinceramente Vale Seguimos en la misma zona Del tower de defensa ¿Has colocado una valla eléctrica? ¿Podríamos mantener a salvo? Vale Creo que ahora valla eléctrica Vale Ah vale Entiendo Aquí nos enseña Cómo funciona La valla eléctrica Vale Si un zombie llega a la puerta Morirá al instante Pero procura que no se acerquen Demasiados O estaremos perdidos Vale Entiendo Si aproximas más zombies Construimos más defensas En el campo Construimos una abrasadora Para ferir a todo el que se imponga En su camino Toca una trampa Y coloca la Para dotarla Vale 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 No puedo Ponerla Vale Bueno Vale Le tengo que poner Donde me dicen ahora mismo Ok Vale No pasa nada Vale Ok ¿No? Listo Vamos a probar a ver que tal Oye Está chulo Está guay Vamos allá Vamos a esperar Que se acerquen Vamos a esperarlos aquí De hecho La ametralladora Empieza a disparar Perfecto Y ahora El lanzallamas Tendría que empezar a Ahí estamos Bueno 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 El lanzallamas Tiene poco rango Tiene poco rango por eso ¿No? O como va O tarda en cargarse O algo No sé No sé cómo irá exactamente Última oleada Mira ahora dispara ¿Veis? Ahora por qué disparas Hermano No sé No me convence mucho El lanzallamas La verdad Vale Vamos a esperar que lleguen Ahí estamos Vale Bien 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 Vamos Ahí estamos Bueno Reventando ¿Eh? Chicos Y además Juego con un dedo Que eso es lo bueno ¿Eh? Estoy aquí Reventando Juego con un dedo Bien ¡Victoria! ¡Sí señor! Otra Otra victorita Perfecto Muy bien Vaya pinta Que tiene mi personaje También lo digo Vaya pinta Hermano Oye Muy guapo A ver 1400 Esta versadora Nos ha venido de perlas Tenemos otra maleta Vamos a abrirla Vale Vamos a abrir la maleta Desbloquear Vale 3 2 1 Vale Abrimos la maletilla A ver ¿Cómo nos dan? Más gemitas Torreta automática Podemos mejorar La torreta automática Cañón Esa trampa Dispara bolas de cañón Improvisada a los zombies Gracias a la increíble velocidad De que las bolas Influen una gran cantidad de daño Vale A ver Vamos directamente al pros y contras Empuja a los zombies Hacia pozos Agujeros, pinchos o agua Hace pedazos a los zombies congelados Vale Está guay O sea Vale Puede empujar a los zombies Nota No podrás hacer retroceder O derribar a todos los tipos de zombies Vale Entiendo que los zombies más fuertes y tal Pues no podré Derribar los billetes Y ya está Ok Vale chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Vale La verdad que Como os digo Me ha sorprendido este juego Mira Aquí esto es desde lejos Mira que bonito Mira que bonito se ve Me ha sorprendido bastante Sinceramente Tiene muy buena pinta El modo este de Tower Defense Con nuestro propio personaje Que lo podemos mover Vale Que a veces los Tower Defense Se hacen un poquito repetitivos Un poquito pesados Y este pues Mezcla un poquito las dos cosas Y está Bastante guapo Así que nada chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Si veo que este vídeo es muy apoyado Pues voy a seguir con esta serie Vale Voy a seguir subiendo vídeos de este juego Así que Me encantaría que hacéis aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Os ha gustado este juego Me encantaría que apoyaseis este vídeo Con un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!